Bueno, ¿qué tal? Acá les voy a hacer una pequeña demostración de lo que es la envolvente, ¿sí? Ahí tengo un sonido cargado. Lo estoy grabando así ahora directamente de aire porque, bueno, hay algunos problemitas con la captura interna, con un códec. De todos modos, está bueno porque también tiene en mi voz. Bueno, la envolvente, como leímos en el apunte y como escucharon, tiene cuatro pasos, por lo menos las envolventes más tradicionales, que son el ataque, el tiempo que trae el sonido en alcanzar su pico máximo, el decaimiento, que es el tiempo que tarda en alcanzar un nivel estable, que se llama sustain. Pero si ese nivel estable está en cero, como ahí, es el tiempo que tarda en alcanzar el silencio, el decaimiento. Y el release o extinción es el tiempo que trae el sonido justamente en desaparecer, una vez que se ha soltado la tecla. Esto ocurre en muchos instrumentos reales, como un platillo, ¿no? Uno toca el platillo y el platillo sigue sonando después de que yo lo toqué por varios segundos, ¿no? Bueno, esto yo todo lo puedo emular electrónicamente. O puede ocurrir como un piano, ¿eh? Que tiene el apagador que cuando yo suelto la tecla se inmudece. Salvo que apreté el pedal, ¿no? Hay un pedal que corre los apagadores y hace que la cuerda del piano siga vibrando. Bueno, experimentemos un poquito. Vamos a poner ahora un decaimiento de varios segundos. Ahí ven, el gráfico ayuda. Este es un sintetizador que dice Nien Reactor. ¿Qué va a pasar ahí? Esta es una envolvente clásica de, por ejemplo, una guitarra o un piano. O sea, un ataque rápido y un decaimiento de varios segundos. Vamos a escuchar. Yo ahora estoy tocando acá en la computadora, ¿sí? Ustedes lo pueden probar así. ¿Se entiende? Este sonido se ataca rápido y decae en algunos segundos, ¿sí? Esa es la lógica de este sonido. Ahora voy a dejar acá el filtro abierto para que no cambie. Ahí está. Vamos a alargar el ataque, ¿sí? Voy a agarrar acá esta perillita. Alargo el ataque. ¿Y qué va a pasar ahora? El sonido va a tardar más en aparecer. Porque dijimos que el ataque, dijimos que es el tiempo en alcanzar el pico máximo. Por ejemplo, esto lo puede hacer un trompetista, lo puede hacer un violinista. No un pianista, porque yo en el piano no tengo control sobre el ataque en la cuerda, ya que es golpeada por un martillo. En cambio, por ejemplo, una flauta, yo regulo el flujo de aire. En una trompeta también, por medio de mis labios, que son la embocadura. Entonces tendría ese control en esos instrumentos acústicos. En la guitarra, lo que hacen algunos guitarristas es tocan, por ejemplo, algunas notas y con la perilla de volumen la van levantando a poco. Escuchemos el resultado. Yo ahí subí el ataque, vamos a ver. ¿Ven cómo ya no ataca de golpe como antes? Entonces, tarda un ratito. Y lo voy a hacer más exagerado. Ahí va a tardar más en aparecer el sonido. Veamos. ¿Ven que genera como un clima mayor de relax, no? Se usa mucho en un estilo que se llama ambient, o mucho en la música de cine, estos, no? Sí, con una mano filmando y con otra tocando, ¿sí? Bueno, eso entonces es el sonido con el ataque más lento. Veamos el decaimiento. Voy a volver a poner el ataque en cero. El decaimiento va a decidir, en este caso, cuánto tarda en desaparecer. Porque el sustain, como ven, está en cero. Yo regulo ese tiempo. Recordemos que es un control de tiempo. El ataque también es un control de tiempo. Veamos. Le voy a sacar todo el release para que quede bien seco. Ahí está. Esto podría ser, no sé, una marimba, por ejemplo, podría ser esto, un toc-toc. O sea, sonidos muy cortitos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende cómo está trabajando? Si subo el decay va a tardar más sin caer. Ahí está, ¿sí? Tipo una guitarra, ¿no? Bueno, justo te mando un mensaje de WhatsApp. Ahí está. Veamos el sustain que pasa, que es el control de nivel, ya no de tiempo. ¿Ven? Es el nivel estable del sonido. Ahí va a quedar quieto, mientras no suelte la tecla va a seguir sonando. Entonces, para sonidos tipo órgano, que continúan sonando siempre, fíjense, yo toco una tecla y no se va a apagar ahora. ¿Ven? Se queda sonando, ¿sí? Porque hay nivel de sustain. Si está arriba de todo, va a ser el mismo que alcanza el ataque. Con lo cual el nivel de decay queda anulado. No tiene sentido ahora, porque está llegando al mismo nivel que había llegado el ataque, entonces el decay ahora queda anulado. Bueno. Veamos. El nivel de sustain puede estar más bajo, y ahí alcanza un nivel menor al máximo, entonces el decay ahí vuelve a tener sentido. Ahora el decay va a ser el tiempo en llegar al sustain ese más bajito. ¿Ven cómo cambia? Se va entendiendo cómo la envolvente es clave para diseñar sonidos. Es uno de los aspectos más importantes, además porque el oído es muy sensible al volumen. Y por último el release. El release es el tiempo que va a quedar sonando una vez que yo solté la tecla. Es importante porque también le da continuidad a los sonidos, genera como una especie de nube, que en ciertos estilos se usa mucho eso. O para darle más continuidad, no tener un corte abrupto, sino por fade. Vamos a probar. Nada, nada, o sea que saco el dedo y muere el sonido de golpe. No queda nada. Muere de golpe. Pero si yo le doy un poquito de release, queda como una estela, como una nube sonora. Veamos. Ahí es muy leve, ¿no? Yo lo escucho acá, pero quizás ustedes no. Le voy a dar un poquito más. Para que sea más exagerado. ¿Ven? Ahí se nota más. Queda como una estela el sonido, ¿sí? O sea, es una extensión de lo que venía sonando antes de que yo suelte. Le voy a dar ahí un poquito más. ¿Eh? Ahí estoy dando más. Vamos a ver ahora cómo queda. Y si lo doy mucho, queda como colgado el sonido, ¿sí? Como si fuera un sostenimiento que los guitarristas lo hacen con el pedal de compresor. ¿Eh? Que tocan un acorde y queda... Lo usa mucho David Gilmour de Pink Floyd, ¿no? Toca y queda ahí colgado y además puede tocar arriba. Se le forma como un colchón, ¿eh? Para que él haga arriba un solo. Veamos ahí lo que pasa. Toco una nota y va a quedar mucho tiempo. ¿Ven? Que no se va. Entonces, si yo hago esto en la guitarra, ¿eh? Me permite tocar arriba más cosas. ¿Ven cómo queda? Bueno, todo esto permite tener mucho control y fineza sobre el diseño de un sonido. No es el único aspecto, pero diría que es uno de los más importantes. Espero que les haya gustado este video.